El tutorial de hoy es Bien, los materiales que vamos a utilizar hoy son los siguientes Primero que todo, pinturas para falso vitral, pueden ser vitraceta o las que encuentren en su lugar Vamos a utilizar bordeadores para tela o el que viene también exclusivamente para el vitral Vamos a utilizar también argollas, alfiler para bisutería y dos ganchillos para aritos Vamos a utilizar un charpi, tijeras y pinzas de artesano Vamos a tener también acetato del que ustedes puedan conseguir, grueso o delgado y pinceles Y lo primero que vamos a hacer es tener nuestro diseño En este caso tengo el diseño de las mariposas Y voy a colocar entonces el acetato encima Dibujar lo que quiero hacer con el acetato, con el charpi Y una vez dibujado entonces volteo ¿Esto para qué? Para que después podamos limpiar con alcohol Volteo Y con el bordeador Comienzo A delinear Lo que quiero trabajar Entonces vamos a bordear Colocando el bordeador Unos milímetros Un poquitico más alto Del dibujo que estoy haciendo En este caso yo ya tengo uno Que bordé Y dejé secar Entonces una vez que esté seco Así Vamos a empezar a pintar Lo primero que vamos a utilizar es pintura blanca Y vamos a utilizar cantidad Lo importante para utilizar el falso vitral Es no trabajar en pinceladas Sino trabajar más bien Como goticas Dejando que se esparza el material Y lo que vamos a utilizar es como una especie de técnica de marmolado Para que nos queden vetas En la mariposa Seco el pincel Y entonces utilizo el siguiente color que quiero Trabajar acá Y empiezo a dejar que caiga como en gotas Para que él se vaya después mezclando Y nos queden las vetas como queramos Ya después aquí podemos jugar un poco Con lo que estamos haciendo Suave sin hacerlo muy fuerte Solamente medio deslizando el pincel Para limpiar después el pincel O lo que ustedes ensucian Necesitan utilizar tiner Así que va quedando así Yo ya tengo aquí una que está terminada Nos queda así Por detrás limpiamos con alcohol Después el acetato Y lo siguiente que vamos a hacer es tomar El alfiler Con las pinzas de artesano Vamos a hacer Como un ojito O una bolita Que vamos a colocar acá Para pegar con silicona Y luego colocar la otra mariposa más pequeña Quedando de esta forma El siguiente paso entonces Después de que ya lo pegué Está pegado entre los dos Con la silicona líquida Voy a abrir Acá La argolla Meto este Luego meto El ganchillo Asegurándonos que quede Por el lado correcto Cierro Y ya nos va a quedar El arito Así Otra opción que les puedo dar Es Agregar la vitraceta O el falso vitral Y encima echarle Descarcha Ultrametalizada Y entonces nos va a quedar De esta manera Nos puede servir también Para aritos O nos puede servir como un dig Para un collar Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que les agrade mucho Que lo puedan ensayar Y que puedan Compartir con nosotros Las cosas que ustedes hagan Recuerden por favor Compartir el video Recuerden suscribirse al canal Para que puedan Seguir viendo más tutoriales Y dejen su comentario Si quieren aprender Alguna cosa nueva